De auto más por la pantalla de Canal 9, mi nombre es Mariano Peto Colombo y como siempre durante esta media hora los invito a que hablemos de autos, pero autos para todo el mundo, no solamente para mí, que soy un fanático, que tengo un motor carburando en la cabeza y en el corazón, al igual que toda la producción, sino también para vos, que estás ahí en tu casa relajando en este domingo, como siempre te digo, tomando unos mates, tomando un té, un café, ahora con estos días que se empiezan a venir más lindos esta primavera, empiezan a caerse las hojas, a salir en realidad las flores y demás, algunos arrancamos con las alergias, por eso por ahí me escuchan así con un poquito la voz tomada, pero acá estamos, seguimos hablando de autos, seguimos acelerando a fondo y tenemos un programón el día de hoy y lo vamos a comenzar festejando, festejando el cumpleaños de un auto mítico, ustedes saben que acá nos gusta celebrar cuando un modelo realmente llega a una edad y en este caso el Citroën 12B está cumpliendo 75 años, nada más y nada menos que este mítico modelo, ahí lo pueden ver en pantalla, un auto que realmente marcó una época, como les dije 75 años del Citroën 12B, se produjeron 5.114.969 unidades, mirá que número te tiré, entre 1949 y 1990, el último 12B que salió de una fábrica fue en Mangualde, en Portugal, 42 años después de su lanzamiento, esto fue, para ser más específicos, el 27 de julio de 1990, es un auto que tiene sus raíces en el proyecto TPB, y ahí vamos a poner en prueba mi francés, el cual es nulo, Tout Petit Boitour, esto tuvo su origen en 1936. El primer prototipo, para que se den una idea, salió de la línea de ensamblaje pensando solamente 370 kilos, claro, fue un auto pensado en su origen para todo el mundo, tenía de hecho un solo faro, o sea, estaban buscando ahorrar por todos lados, no solamente en lo que tenía que ver con los costos de fabricación, sino también en el peso, querían que sea muy liviano. Por ejemplo, se pueden dar una idea que este prototipo que les estoy contando, podía transportar hasta 4 personas 50 kilos de equipaje y llegar a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Más o menos un Buenos Aires Mar del Plata en unas 25 horas, 24 horas, así que había que tener bastante paciencia. Se planeaba presentar 250 modelos de preproducción en 1939, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial, recordamos, de 1939 a 1945, impidió que esto sucediera. Sin embargo, es un auto que atravesó la Segunda Guerra Mundial y llegó a meterse en el corazón de todos los fanáticos del mundo automotriz, y hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 75 años, lo cual es un montón. Yo te digo, 75 años te lo firmo ahora, porque como llegó el Citroën 12B, me parece espectacular. Acá, obviamente, como les dije, nos encanta celebrar, nos encanta homenajear a estos modelos icónicos de la industria automotriz, así que un placer poder hacerlo aquí en Nautomast. Ahora pasamos a una novedad, de 75 años del 12B pasamos a algo completamente nuevo, estas tecnologías que les venimos contando hace tiempo, los vehículos híbridos, eléctricos y demás, bueno, pero que toman también un poquito de deportividad. Estamos hablando del Ford Mustang Mach-E, pero atención, Rally. Sí, nada más y nada menos que este vehículo eléctrico que sumó algunas modificaciones para tener este aspecto aventurero, se podría decir, con una parte trasera que muestra un alerón inspirado en el Focus RS, por ejemplo, que tiene techo de color negro, llantas específicas de 19 pulgadas y dos franjas de competición que completan estas modificaciones visuales. Sobre la base del Mach-E, que es obviamente esta versión híbrida eléctrica de este Mustang SUV, el Rally presenta una carrocería elevando unos 20 milímetros, suspensión específica y neumáticos especiales pensados para proporcionar obviamente más agarre lateral y en superficies resbaladizas. Mirá lo que es, realmente un color que le queda increíble. Como te contaba, todas estas modificaciones que se le hicieron al Mach-E le da este aspecto que busca acercarse más al estilo Rally. Para mí lo veo y todavía le encuentro ese estilo híbrido, eléctrico, esta cosa que realmente diferencia a los autos de combustión. Bueno, ahí está, justamente en las imágenes vemos el momento en el que es enchufado para recargar sus baterías. Va a estar disponible recién para 2024 y tiene un sistema eléctrico, que esto no te lo conté, con doble motor, obviamente, el cual no se publicó la potencia. Así que todavía estamos esperando para conocer justamente cuáles van a ser los impulsores de este Ford Mustang Mach-E Rally. Me encanta realmente, me parece muy, muy fachero y ojalá algún día podamos tener el privilegio de subirnos a uno. Capacidades de manejo off-road Rally, te digo que casi nulas. O sea, podemos probar, lo he intentado alguna que otra vez, pero no soy tan bueno con el Rally. Ahora volvemos a algo histórico, volvemos a un evento lindo. Nosotros te habíamos contado hace muy poquito en uno de los programas que se iba a realizar un evento de Torineros, perdón, de la mano de Milos Garage. Estuvimos hablando con los chicos, obviamente, que nos contaban un poquito cómo se iba a realizar esta acción y todas las cosas que iba a haber. Y allí estuvo presente en AutoMás porque hubo muchísima, pero muchísima gente. Nos metemos entonces en el evento de los Torineros que se hizo en Cardales. Fue un evento multimarca, donde hubo más de 480 vehículos, más de 400 personas que se acercaron, bandas en vivo, puestos de comida. Como les decía, la propuesta fue impulsada por Milos Garage y de Torineros de Cardales. Todo esto un evento solidario, donde acompañó el municipio de Exaltación de la Cruz, el intendente Diego Nani y el delegado Oscar Gianfelice. Hoy metimos francés, italiano, nos falta hablar un poquito de portugués. Ufalo, ten con los imágenes. Esto fue gratis y para toda la familia. Pueden ver las imágenes, obviamente, AutoMás se hizo presente, estuvo disfrutando acá, conociendo modelos increíbles. Impulsado ahí por los amigos de Milos Garage. Y para todo el mundo, que eso es lo importante, una acción solidaria, con muchos autos, para que la gente pueda ir, disfrutar. Ver algunos modelos míticos, la verdad que el estado en el que estaban esos autos son increíbles. Y ahí pasaba entonces este hermoso evento de Torineros, como les dije, en Cardales. Mirá la cantidad de autos. Me encanta esta imagen del Tron porque podemos realmente dimensionar toda la gente que fue, todos los autos que había. La verdad, un lindo evento para ir, pasar el día, disfrutar. Tenemos prueba de la KLR de la Kawasaki. Y la compartimos a continuación, entonces, de la mano de Mariano Garbini, la prueba de esta Kawasaki KLR. Bueno, gente, bienvenidos. En este caso, venimos con el test de una moto mítica como la KLR 650. Tuve la suerte o el privilegio de haber tenido la versión anterior a esta. O sea, que soy conocedor de la marca, conocedor del modelo y de lo que significa para su legión de fanáticos. Y también entiendo, por otro lado, la gente que no la comprende tanto, por cuestiones como que es una 650 que solamente tiene 40 caballos. El tema es que, para mí, lo que hay que entender de esta moto es que son 40 caballos muy bien aprovechados. Son 40 caballos de torque, son 40 caballos de confiabilidad, son 40 caballos de historia. Que tiene esta moto, acompañada con una ciclística que realmente, a mí particularmente, me sigue llamando la atención que con el tamaño que tiene, los kilos que tiene, hacen que uno ni bien te subís, haces 50 metros y ya es como que si lo hubieses manejado toda la vida la moto. Aparte, es súper cómoda, el asiento es gigante, tanto para dos personas. De hecho, no es que hicimos un test común de usarla por la ciudad o algún camino rural. No, 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 no. No, nos la llevamos hasta Jujuy e hicimos una mega travesía por Jujuy por todos lados, en la cual la usamos hasta 4.500 metros de altura, la moto. Y gracias a que ahora tiene inyección electrónica, todo lo que la versión anterior, que ya tuve, que también había hecho ese viaje, tosía y se ahogaba y demás, no tiene ningún problema. A eso la moto anda siempre igual, siempre parejo. Otro tema que a veces es polémico es que no tiene desconexión de la ABS. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo puede ser una moto para off-road? La realidad es que la ABS está muy, pero que muy bien puesto a punto. De hecho, está por encima del nivel de los frenos. Porque los frenos, creo que sería uno de los puntos flojos de esta moto, es que son escasos. O sea, tendré que tener dos discos adelante, a modo de mi entender, y el freno trasero tendría que ser un poco más resistente a la fatiga, porque nos ha pasado bajando en la montaña a ritmo muy elevado, que el freno trasero lo he llegado a fatigar. La comodidad, la parte ciclo, la moto dobla muy bien, siempre te da la seguridad. Incluso en caminos como los que van a ver ahora, o sea, te permite salir deslizando de las curvas con total seguridad. Otra de las cosas con las que se modernizó fueron las luces. Es full LED, simplemente la óptica, las luces de giro. La verdad que, ya que invirtieron en la óptica principal, estaría bueno que el resto de las luces fueran LED también. Todo lo que es defensas plásticas, aunque no parezca, cumplen perfectamente su función. Le pegaron unos piedrazos bárbaros ahí abajo y no se rompió. Otro tema a destacar es la cantidad de combustible que carga el tanque, alrededor de 20 litros. Eso nos dio una autonomía genial. De hecho, en ningún momento nosotros, o sea, yo con esta moto tuve algún problema dentro de la travesía. Cosa que sí, el resto de las motos, que no les daba la autonomía para hacer los mismos kilómetros. El tablero digital, lamentablemente, tiene menos información que el que teníamos antes. Porque este no tiene cuentavueltas. Y lo que sí, sí, eso sí, me gustaría que tuvieras un indicador de marcha en Granada. Eso es clave, porque como tiene caja de quinta, es como que siempre te querés meter en tirar unas sextas que no existen. Si tuvieras el indicador acá, ese problemita te lo agarrarías. La rueda trasera, me la llevé media lisa, volvió casi completamente lisa, porque ahí está el vestigio de cómo le dimos, cómo tratamos a la moto. Y el torque que tiene el motor, el torque. Le gusta desintegrar ruedas traseras. La ciudad va bárbaro. Vos ves semejante moto y la metés donde vos quieras, en los lugares que vos quieras, entre los coches. Y tiene muy buen radio de giro, gira muy fácil. Varió la geometría de la suspensión y eso la hizo todavía más ágil de lo que ya era. La inyección es un gran paso adelante. La noto más rápida que la anterior. Podrían haber puesto 20 caballos más, podrían, pero no sería una KLR. Lo lindo de esto es que el motor básicamente es el mismo de antes. Y eso a nivel mundial genera confianza. Si querés una moto para ganarle a todos, y no, esta moto no es para ganarle a todos. Esta moto es una moto que hace todo bien. No destaca en nada, pero hace todo perfecto. Y con todo equipaje, dos personas y lo que sea, siempre va a llegar a 130 kilómetros por hora e incluso más. A fondo anda a 150 kilómetros por hora y anda muy bien y llega muy rápido esa velocidad. Pero sabemos que hay 650 que superan los 180 kilómetros por hora y eso es lo que por ahí puede llegar a generar algún tipo de polémica. Mantiene todas las virtudes del modelo anterior, mantiene algunos defectos también del modelo anterior. Pero sigue siendo una moto que creo que para el aventurero promedio, para el aventurero que no necesita grandes prestaciones, pero sí necesita confiabilidad. La certeza que vas a ir desde Alaska a Ushuaia, esta es una moto que puede ser la compañera ideal para ese tipo de aventuras. Nos vamos ahora a una pequeña pausa, como siempre les decimos acá en Automás. Aprovechen, vayan a servirse otro termo para seguir disfrutando con unos mates de este programa aquí en Canal 9. Un corte rápido y ya volvemos con más Automás. Primero de octubre, los candidatos a presidente debaten sus plataformas. Las mejores conclusiones, encontralas en Opinión Pública con Romina Mangel. Domingo de debate presidencial va a concitar muchísima atención. Los vamos a estar escuchando en esto que es la última gran puesta en escena. Opinión Pública, hoy en horario especial a las 11 y cuarto de la noche por el 9. Sumate. Delante de todos. Abrimos el segundo bloque del programa de hoy en Automás. Y quería contarles que con Crear podés acceder a distintas líneas de crédito para impulsar el desarrollo productivo de tu empresa. Elegí Crear. Conocé más en argentina.gov.ar barra crédito argentino. Y ahora sí, con esta información que te teníamos que dar aquí en Automás, nos metemos de lleno en la siguiente nota. Para que los pueda poner un poquito en contexto, muchas de las marcas generalmente capacitan a sus clientes, pero también a la gente que trabaja en los distintos concesionarios o en sus empresas, para que estén obviamente con el conocimiento de todos sus productos. Es el caso de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que capacita a su red de concesionarios. Y obviamente vamos a compartir la siguiente nota con ustedes aquí en Automás. Desde Mercedes-Benz Camiones y Buses, desde nuestro Training Center, estamos creciendo en nuestra oferta de capacitación. Estamos capacitando perfiles de nuestra red de concesionarios y en particular estamos certificando nuevos participantes, nuevas personas, certificados que son válidos no solo a nivel local en Argentina, sino también a nivel internacional en todo el mundo. Desde que tomamos la responsabilidad de la capacitación a nuestra red de concesionarios, nos proponemos duplicar para el 2024 nuestra oferta de capacitación y formación a los perfiles de contacto con el cliente y a los perfiles técnicos que trabajan en nuestra red de concesionarios. En mi caso como responsable de desarrollo de red y específicamente en lo que refiere a la capacitación, a lo que es el track training, lo que nos deja estos dos años de trabajar específicamente para camiones es justamente ese es el foco que nosotros estamos haciendo en nuestros segmentos, en lo que es camiones y buses. En la capacitación puntualmente, todos los planes de carrera que estamos impartiendo ya están 100% enfocados a lo que es la formación específica en camiones y buses. Y siempre de cara al cliente, eso es lo más importante. Nosotros estamos acá en Tortuguita, ese es nuestro centro de capacitación, en una superficie total de 3.300 metros cuadrados, donde tenemos diferentes áreas específicas para los tipos de formación que nosotros brindamos, desde aulas quizás más convencionales, aulas para dar cursos teóricos o formaciones teóricas, hasta aulas como esta, que son aulas-taller, donde se simula un taller ideal, las condiciones de un taller ideal, donde nuestros técnicos vienen a formarse, donde pueden intervenir camiones que estén preparados o adaptados, o también conjuntos, lo podemos ver acá. Bien, ahí veíamos el tema de esta capacitación en Mercedes-Benz, camiones y buses, y ahora nos tenemos que meter de lleno en un vehículo que se va a comercializar en la Argentina. Estamos hablando de la nueva Ram Rebel, que vamos a ver en imágenes a continuación. Se trata de la primera versión de esta nueva generación de la pick-up full-size híbrida de Ram. Mirá lo que es, llega desde los Estados Unidos con un motor naftero V8 de 5.7 litros, 395 caballos de potencia y 556 Nm de torque, los cuales se complementan con una unidad de potencia eléctrica, que lo asiste a una transmisión automática también de 8 velocidades y obviamente, tracción 4x4, desconectable con reductora. Acá la vemos girando en un autódromo, en un circuito. No sé si es su hábitat natural de esta Ram, pero obviamente es hermosa. Ahora sí, un poquito de off-road. Obviamente también por ser Mile Hybrid está exenta de impuestos a las patentes. Y viene de serie con pantalla multimedia de 12 pulgadas, techo panorámico y llantas de aleación de 18 pulgadas. El valor, atención, 136.500 dólares. Se los vamos a pedir a Tony Rivarola, a ver si lo podemos comprar. A ver si nos podemos hacer de esta Ram Rebel, que se va a vender aquí en la Argentina. Un vehículo más que interesante, una pick-up que sabemos, se banca absolutamente todo el maltrato que uno quiera darle. Están pensadas y fabricadas para justamente llevarlas al máximo, exigirlas. Y mirá lo que es, ¿eh? Realmente un vehículo de unas dimensiones increíbles, con unas capacidades off-road para todo el mundo. Alguna vez me ha tocado manejar una Ram y me he dado cuenta que, por más que no tengas ningún conocimiento en el off-road, te digo, vas a atravesar cualquier escollo sin ningún tipo de problemas. Bueno, como vienen pasando con la mayoría de las pick-ups hoy en día, que ya llegan a tener una capacidad y un rendimiento que facilita la conducción para todos. Ahí vemos, ¿no? El Rebel bien enfocado para que sepas de qué vehículo se trata, de qué versión se trata. La pantalla vertical, como se empieza a usar ahora, con este formato tipo tablet, que le queda realmente muy bien. Me parece mucho más ergonómico, por así decirlo. Es mucho más fácil el uso del sistema Uconnect de FCA. Ahí vemos, obviamente, calefacción en los asientos, refrigeración también. Ni hablar que el climatizador automático vizona. Y un montón de elementos de confortabilidad que se suman a las pick-ups, que como te digo siempre, por ejemplo, en el último test de la Ford Danger Limited Plus, son vehículos que cada vez se alejan más de lo espartano, de lo rústico que eran antes y solo pensado para trabajar, y se acercan mucho más a un vehículo para circular por la ciudad, incluso con confortabilidad, con una dirección liviana, con un buen radio de giro, con cámaras de retroceso, sensores de estacionamiento, delanteros, traseros. Cámara 360 más que de retroceso, me estaba quedando corto. Un nuevo, una nueva pick-up que llega aquí a la Argentina, en este caso, full size. La Ram Rebel en nuestro país y también aquí en Auto Más. Pasaba, entonces, tan linda. Seguramente en algún momento la vamos a tener aquí para manejarla, obviamente, y poder mostrárselas a ustedes. Ha llegado el momento de que nos despidamos del programa de hoy. Hoy, como siempre, le agradecemos a toda la gente que está trabajando aquí del otro lado, todas las marcas que nos acompañan, a nuestro productor comercial general, a nuestro dios supremo, Toni Rivarola, a Capocha, que está en los controles, a Santi Pardo en producción, también periodística, a Mati, que lo tenemos acá a full trabajando, un genio, la verdad. Nos despedimos ahora sí, como les decía. Mi nombre es Mariano Peto Colombo. Me pueden encontrar en redes como arroba petocolombo, Auto Más Argentina también en Instagram y muchísimo más. Ahora sí, me despido finalmente. Nos reencontramos la semana que viene aquí por Canal 9. Vale a la redundancia, con más Auto Más. Chau.